Tu, tu mirada gris Una cita, tu y yo Tu, una copa de vino Y la luna entre los dos Tu y mi corazón Palpitando a la vez Tú, cruzando los dedos Entre el miedo y el placer Yo, viajando por tu cuerpo Y así nos llegó El amanecer Enamórate Déjate querer Y que el sol despierte Y nos eslumbre Cuando estemos en la cumbre Enamórate Déjate querer Y que salte por los aires La pasión Que llevas en tu piel Enamórate Mujer Tú, tu mirada gris Empapados de amor Tú, me perdiste el miedo Pero yo, me perdí por ti Yo, por jugar a amar tu piel Me quemé mi amor Me quemé de ti Enamórate Déjate querer Déjate querer Y que el sol despierte Y nos eslumbre Cuando estemos en la cumbre Enamórate Déjate querer Y que salte por los aires La pasión Que llevas en tu piel Enamórate 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 Déjate querer Y que el sol despierte Y nos eslumbre Cuando estemos en la cumbre Enamórate Déjate querer Déjate querer Con los aires, la pasión que llevas en tu piel Enamórate, mujer Déjate querer, enamórate, mujer Déjate querer, enamórate, mujer